Transmedia Esteban Galán Sintonizamos con el profesor Romero Gil de Zúñiga que nos introduce en el territorio del capital social en red. Pues el capital social nace de esa estructura o de ese contacto entre individuos que generan unos recursos en red, puede ser en red virtual o puede ser también cara a cara. Pero es esa idea de cómo el estar los unos con los otros va generando unos vínculos y unos recursos que al fin y al cabo se inventan no sólo relaciones sociales sino también unas estructuras que son la base fundamental para que luego nos ayudemos los unos a los otros, para que participemos en nuestros vecindarios, para que generemos actitudes procívicas, para que acabemos participando de forma política. Al fin y al cabo es el cemento, como bien decías antes, que genera una sociedad más democrática y más saludable. Más contenidos en comtransmedia.com Transmedia 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 Gracias por ver el video.